Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un poquito de IA, no mucho, pero un poquito así. Hay una página muy chula que se llama Teachable Machine. Teachable, de Teach. Y nada va a tener aprende inglés. Machine. ¿Lo veis o no? ¿Lo querías hacer a la beque yo o...? Sí. ¿Meteros? Una página de Google para aprender principios de inteligencia artificial. No a programar una inteligencia artificial. Es a usar una inteligencia artificial. Pero bueno, primero se aprenden los principios y luego se programan. ¿Vale? Más adelante aprenderemos cómo funcionan y simularemos una red neuronal. Pero por ahora vamos a usar la red neuronal. Aquí le hice un vídeo explicando más o menos lo que significaban los parámetros. Pero más o menos porque es que para explicártelo bien, te lo tienes que explicar todo. Y todavía es pronto. O a lo mejor patinó, pero si vemos que patinó, yo te lo explico. Hacemos una red neuronal completa y te explico todo. Venga, estoy dentro. ¿Para qué sirve esto? Pues veis lo que hace la muchacha, ¿vale? Según toque, reconoce postura, reconoce sonido, reconoce cara. Bueno, cara en general todo, reconoce imágenes. Primeros pasos. Voy a hacer un proyecto de imagen que es lo más fácil. Modelo de imagen estándar, modelo de imagen insertada, modelo de imagen estándar. Esto es para microcontroladores como el Arduino, ¿vale? Tú puedes poner un Arduino con una cámara y hacer que reconozca a la gente. Si no es quien es, no deja pasar. O abre una puerta o lo que sea. ¿Vale? Entonces, ya hicimos otro proyecto de inteligencia artificial con imágenes, ¿no? Que era separar tigre de lo que fuera, del INSE. Pero a mí me gusta este porque te hace la foto tú y es muy rápido. Entonces, voy a separar feliz de triste. Le voy a dar a webcam para activarla en feliz, ¿vale? Y entonces me va a pedir permiso en navegador y yo le voy a decir que sí. Sí. Depende de vuestra belleza. Igual salta el antivirus. Conmigo salta siempre, lo tengo que desactivar. Si no va a hacer el antivirus, ¡uh, buh! Yo me hago fotos con el móvil y empiezan luces rojas. ¡Uh, buh! Viene la policía, la ambulancia y yo. Problema que tenemos aquí, que hay poca luz. Cuanto más luz, mejor para las fotos, ¿vale? Ahí está irregular, pero bueno. Antonio, ahí... Ah, lo estás haciendo ahí, que no lo puedes hacer. Sale negro. ¿Por qué está eso? ¿En serio? Venga, voy a hacerme fotos, ¿vale? Si le doy aquí, pero sonriendo. Miradme. En distintas posturas, cuanto más fotos y más posturas, mejor. Estas están muy oscuras. Y ahora, triste. Preparar modelo. Ahora lo voy a entrenar, ¿vale? Si, bueno, ya se está entrenando. A ver lo que tarda. Este vídeo, YouTube lo va a bloquear porque salen personas muy feas. Es decir, ahora están haciendo las etapas de entrenamiento, ¿vale? Tiene, o época, 50 etapas. Vamos metiendo 16 imágenes en cada etapa. Y la tasa de aprendizaje es 0,001. Es decir, que cuando deje de cambiar el aprendizaje 0,001, pasa al siguiente. Y ahora funciona, ¿vale? Y ahora fijaros. Ahora mismo es tan triste. ¿Lo veis o no? ¿Lo veis, no? Ahora me voy a poner feliz. Y le cuesta. Más feliz. ¡Jeje! Le cuesta porque hay poca luz. Pero si me pongo aquí. Si me pongo una postura parecida a la foto, sí funciona. Pero si me cambio de postura, no funciona. Porque en las fotos de feliz nunca estoy aquí tan abajo. Entonces si me pongo así. Lo malo es que esto se queda aquí. A veces puede exportar el modelo, pero poco más se puede hacer. Pero está guay. A mí me gusta. Me mola. Sabe cómo funciona. Cuanto más fotos metáis, mejor. Ahora yo voy.